A primera hora de la mañana medios aéreos como este han retomado la lucha contra el fuego que amenaza el paraje emblemático de la Sierra de Espadán. El fuego se inició alrededor de las 3 de la tarde de este lunes en la zona de Pinar de las Peñas Aragonesas de Artana. Hasta allí se desplazaron cerca de 400 efectivos que poco a poco se irán reincorporando hoy y es que durante esta noche el fuego ha ido avanzando lentamente. A pesar de la complejidad de este fuego, el director de emergencias de la Generalitat ha declarado que se podría empezar a ser optimistas a partir del mediodía, ya que la climatología acompañará la jornada de este martes con un viento favorable y una subida de la tasa de humedad. Aún se desconocen las causas de las mil hectáreas forestales quemadas, sin embargo se cree que la mano del hombre está detrás, ya sea de manera intencionada o por una mala práctica. Además del incendio de Castellón, otros cinco fuegos permanecen activos, sin contar con el declarado en la noche de este lunes en el término de Tabernes, que se encuentra estabilizado desde las 9 de la mañana de este martes.